El mes 23 de mayo del año 12.022 y este es el sorteo 39.62 de la Lotería del Tolima. En nombre de nuestra gerente, la doctora Victoria Castillo González, queremos agradecer a todos la confianza y el apoyo recibido durante la gestión del gobierno. El Tolima nos une. Gracias porque con su apoyo hoy somos reconocidos a nivel nacional como la lotería más social de Colombia. Estamos en el mes de mayo y es la oportunidad que tienen nuestros compradores de hacer realidad sus sueños. Tenemos más de 5.400 millones de pesos en premios. Además que también en esta oportunidad tendrán la opción de participar por un espectacular Mazda 0 kilómetros, un Mazda 2 y también por la cuota inicial para la casa por valor de 40 millones de pesos. Recuerde que es para todos nuestros compradores de billete completo físico o virtual y juega con número y serie adicional en la noche de hoy. Saludamos a las autoridades y funcionarios que nos acompañan esta noche. Ellos son los encargados de certificar que todas las balotas que juegan hoy fueron previamente pesadas y verificadas. Además, no olvide que la Lotería del Tolima cuenta con la certificación de calidad y con tech. Recuerde que los resultados de los ganadores de esta noche serán publicados a través de nuestra página web www.loteriadeltolima.com y también en nuestras redes sociales. Síganos en Facebook, Twitter e Instagram. Encuéntrenos como arroba lotería Tolima. Muy bien, ya está listo nuestro sistema de baloteras que nos darán los números ganadores para la noche de hoy. Así que en compañía de las autoridades, damos inicio al sorteo del premio mayor de la Lotería del Tolima que entrega esta noche 2 mil millones de pesos. Mucha suerte a nuestros apostadores. Recuerde que puede comprar su billete de Lotería del Tolima en línea a través de nuestra página web www.loteriadeltolima.com en los puntos de la red GanaGana y de chance de todo el país, en los puntos de la red Efecti. También puede comprar en los puntos de venta de droga la rebaja a nivel nacional, a domicilio en Ibagué, llamando al 312-592-9517 o con su lotero de confianza. Y el ganador de los 2 mil millones de pesos para la noche de hoy es para el número 9, 8, 5, 8 de la serie 116. Muy bien, repito, el número 98, 58 de la serie 116.